Derribaron algunos postes opresores, así este bloque negro de estas feministas el día de hoy 8M Día Internacional de la Mujer allí a las afueras de Palacio Nacional en el Zócalo de la capital. Festejaron derribar postes, derribar semáforos y todo a su paso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay muchos grupos que han estado de manera pacífica en esta marcha pero se queda todo esto empañado ante el llamado bloque negro que ya están arremetiendo con todo en contra de estas vallas de contención allí en el Zócalo de la capital. Esto es lo que está aconteciendo y para que vean esto lamentable vean ya derribaron uno de los semáforos ahí en la plaza de la Constitución. Dice Han Salazar, esto reporta en vivo, casi se me cae encima el semáforo, así este bloque negro lo derriba. Vamos a escuchar tantito. Derribaron el semáforo y casi, casi aplastan a esta señora con su hijo, con su nieto, una vendedora allá en el Zócalo de la capital. Pues no les importó, lo derribaron y sin importarles a quien le pueda caer que no tenga nada que ver con esta manifestación de este llamado bloque negro de feministas allá en el Zócalo. Pues la verdad es un hecho lamentable. Así festejaron el haber derribado este semáforo allí en el Zócalo de la Ciudad de México. Casi, dice Han Salazar, reporta que estuvo a punto de caerle encima y ahí vemos a esta vendedora, a esta mujer que por poco le cae encima. Ese tipo de cosas que uno no se explica, no se entiende por qué de esta manera dan a conocer sus consignas, sus gritos, sus reclamos. Vean, esto es lo que ocurre, también nos comparte este video, vean nada más, ahí golpeando con los marros, palos, también algunos martillos. Y pues la policía ahí de la capital, pues también usa estos extintores para alejarlas. Vean nada más, mis estimados peroneros. Esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta adultas, mayores de 86 años, llegan al Zócalo casi lleno. Mientras el bloque negro arremete contra Vallas frente al Palacio Nacional. Vean, ahí lo tienen mis estimados peroneros. Hay muchos que han respetado, que han respetado ahí a la seguridad, a las mujeres policías. Pero hay otras que de plano se les han ido con todo. Justicia piden, el bloque negro arremete contra Vallas de Palacio. Esto es lo que está aconteciendo. Miles de mujeres en la Ciudad de México se manifiestan esta tarde en la marcha del 8 de marzo. Con el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y que en el país se ha convertido en un acontecimiento social donde las mexicanas reclaman a las autoridades la impunidad que priva ante las diversas violencias que sufren. Desde los feminicidios, el maltrato familiar y hasta laboral, hasta el acoso, entre otras muchas cosas. Ni una más, ni una más. Esto es lo que han gritado a través de estas marchas el día de hoy ahí en la Ciudad de México. Esto es lo que también se documenta. Vean, el uso de gas pimienta por parte de fuerzas de seguridad quienes se encuentran detrás de la valla de Palacio Nacional. Esto es lo que ya estos medios opositores salen a decir. Exigimos que se detenga el uso de este material dañino para la salud contra quienes legítimamente ejercen su derecho a la protesta. Su derecho a la protesta, estar golpeando, como lo podemos ver en las imágenes, golpeando, agrediendo. Si ahí algún oficial, algún policía, mujer policía se asoma, pues le dan. Obviamente por eso tienen que repeler estos ataques. Ahí tienen el muro que ha servido. Es un muro de contención, no es de represión. No es un muro que las esté reprimiendo, absolutamente no. De hecho lo utilizaron para colgar todas las fotografías, las pancartas, incluso pintar. Y todo para alzar la voz y dar sus mensajes. Todas estas mujeres desde anoche. Pero bueno, ellas llegaron con todo este llamado bloque negro. Llegó con todo para golpear, para romper todo a su paso como lo hemos estado viendo a lo largo de este video. Y esto que tiene que ver con los feminicidios, dicen algunas propias ciudadanas. Vean. Pues claro, ¿qué tiene que ver el romper todas estas vallas y también protecciones a los negocios en las calles aledañas al Zócalo Capitalino? ¿Qué tiene que ver esto con feminismo? Absolutamente nada. Esto es total violencia, total provocación. Vean nada más. Son daños incluso a particulares. Pero bueno, esto es lo que sucede año con año. Vean. Ahí están las imágenes. Encapuchadas. Incluso no sabemos si hay personas infiltradas ahí como siempre sucede. Pero eso es lo que está aconteciendo en estos momentos. Nada que ver con las muchas mujeres que han estado marchando. Que han estado haciendo pues prácticamente igual sus coreografías. Llevando sus pancartas. Y también pues levantando sus consignas. Alzando la voz. Y hacerlo todo de forma pacífica. Siempre hay esos grupos de choque. Esos grupos que siempre vienen a empañar toda esta situación. El día de hoy, 8 de marzo. Día internacional de la mujer. Vean. Fuera hombres. Pero hay hombres codo a codo con las encapuchadas vandalizando en la marcha feminista. ¿Crees que lo que hacen las encapuchadas es auténtico? ¿Responde a una demanda legítima? ¿O es un acto de violencia y provocación que nada tiene que ver con el feminismo? Véanlo. Ahí lo podemos ver. Véanlo. 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 con todo respeto pero que tienen que ver estos individuos estos hombres allá fuera de que sean hermanos de que sean amigos de que sean familiares de este bloque negro que tienen que hacer allá arrojando estos objetos para que vean que a las redes sociales no se les escapa absolutamente nada ya los medios independientes como aquí en su canal pregoneros vean nada más esto es lo que sí pues si se apoya que se manifiesten que hagan bailes que hagan los gritos y también las coreografías que ellas tienen acostumbradas a hacer en estas marchas pacíficas pero bueno siempre queda empañado por el otro tipo de situaciones y aquí el contraste vean se reportó se reportó si ya pues una mujer policía ahí pues con una herida en el rostro en los en el ojo vean nada más vean mis estimados pregoneros pero también como les comento hay algunas mujeres hay algunas ciudadanas que se pintaron de 10 a pesar de todos estos grupos en grupo llamado bloque negro vean mujeres regalaron regalaron flores a la seguridad a las mismas mujeres que las cuidan les regalaron estos ramitos de flores qué diferencia sería que todo transcurriera de esta forma pero en fin siempre sucede este tipo de cosas vean así colapsó el techo de cristal que encapuchadas destruyeron en el metro hidalgo esto es lo que les reportaba yo en el canal pregoneros 4t vean así colapsó este techo que ellas mismas entraron rompieron estas tablas rompieron estas pues se le puede llamar como tipo triplay para pues hacer estos desmanes empezaron a golpear el techo que tienen allá en el metro en la estación del metro hidalgo y pues se les vino encima empezaron a golpetear con marros con palos vean nada más con esas terribles imágenes y se les vino encima y terminaron heridas vean esto es lo que está aconteciendo en estos que aconteció hace unas horas pregoneros vean y así terminaron heridas y terminaron pues obviamente ayudándolas socorriéndolas vean pues bueno mis estimados pregoneros es hasta el momento lo que acontece en estos momentos veanlo porque pues animal político es uno de los medios que siempre están ahí tirándole al gobierno también y todo todo sacan en sus redes sociales casi casi como un minuto a minuto sobre reforma mujeres realizan un bordado colaborativo ni una más ahí lo tiene pues este tipo de acción este tipo de acciones este tipo de manifestaciones son muy aceptables y si generan conciencia vean mujeres intervinieron en la hasta bandera del zócalo con fotos de agresores y denuncias de abusos sexuales y feminicidios ahí lo tienen ahí tienen el hasta bandera se hizo el arreamiento hace un par de días y ahora ahí están ahí están al pie del hasta bandera colocando todas sus peticiones todas sus quejas todo lo que ellas están alzando la voz ahí lo tienen pregoneros vean nada más pues bueno mis estimados perdoneros dejen sus comentarios acerca de esta video información si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente día